En Cuba tendrá lugar el lanzamiento de 12 videojuegos cubanos como parte de las actividades en saludo al aniversario 61 de la Unión de Jóvenes Comunistas y el 62 de la organización de pioneros José Martí. Esta mañana en conferencia de prensa Omar Correa Madrigal, vicepresidente de la Unión de Informáticos de Cuba, informó que los 12 videojuegos son de factura nacional y podrá accederse a ellos a través de la plataforma Apecalis como parte de una feria de productos de este tipo. También tendrá lugar una conferencia especializada en torno a la propiedad intelectual y el derecho de autor en la industria del videojuego. Asimismo, más de una treintena de jugadores de la comunidad de Super Smash Bros. de Cuba han confirmado su presencia en un torneo de Smash Ultimate, según informó Alexis Tristá, vicepresidente de la agrupación de deportes electrónicos de nuestro país. Se trata de un juego de combate con un número creciente de seguidores en Cuba. La realización de estos torneos a nivel global es uno de los principales eventos del año en el mundo gamer y entre los resultados de Smash Cuba como proyecto está el haber formado parte del Smash World Tour, incluyendo a La Habana entre los destinos de este circuito. Gracias por ver el video.